hola amigos como estamos ya estamos aquí a leer varios comentarios la verdad de todos pendiente todos los comentarios y la mayoría no decía que conseguía este tengo que conseguir huevos fértiles y lo que hice lo que fui a hacer es eso la verdad yo tenía planeado ya de quitar a la gallina levantar la gallinita para que deja de poner huevo pero nada como como dice no hay comentarios que también dicen que no todo es dinero no no todo es vender vender hay que respetar la naturaleza de las aves justo ya como de por aquí un poco como pueden ver aquí ya tenemos a la gallinita con sus huevos fértiles conseguimos 10 huevos fértiles y la verdad este no como no 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 puede ocupar todo lo que hice fue sólo ponerles 66 le puse cinco huevos verdes conseguí huevos verdes así que vamos a esperar si sacan estos huevitos y un huevito normal no un huevo normal y los demás son los cinco huevos fuertes fuertes verdes que digo perdón como pueden ver la gallina ya está ya le puse un poco ya se ríe mejor le acomode el hilo mejor ella le traje su bebedero aquí ella traje su comida aquí por esto una comida que la verdad este especial ya esté la verdad emocionado porque no pensé esperar no 15 días no 21 días ahora vamos a esperar 21 días habré amigo con toda la fe del mundo vamos a ver si logran sacar no es primeriza vamos a ver lo bueno es que yo me di cuenta ayer ella no se levanta no sólo se levanta de 10 a las 10 de la mañana se levanta un ratito sale y sale a tomar este un poco de sol y después vuelve y luego se queda todo el día me gustó el día toda la noche la verdad creo que supa hacer una buena madre si revienta sus ojitos y vamos a esperar no vamos a esperar lo mejor ya como pueden ver ya la como del nido todito bonito y lo que voy a hacer acá ponerle un techo en esta parte donde está ponerle un techo para que cuando llueva no entra este agua no vamos a buscar algo para ponerle en el techo vamos a esperar amigos la verdad muy emocionado para las personas que no se animan a criar gallinas pueden crear este gallinas aparte del negocio no cuando tú ves a una gallina y sentadita es la verdad es como que una mascota yo prácticamente es como una mascota justamente me da pena levantarle por eso también hice todo lo posible para encontrar porque no había huevos fértiles tuve que buscar teo tuve que ir a este va en varios lugares para conseguir por esta gallinita la verdad es como una mascota ya no ahora sí amigos vamos a esperar que proceden los 21 días cierto amigos o me equivoco porque yo soy experto soy un experto en esto así que amigos les voy a estar leyendo siempre pendiente de todos gracias por todos los comentarios de verdad gracias y agradecido con ustedes y si aún no crean animales a veces se les invita a crear nos vemos en un próximo vídeo chao chao